Buenos días, señor Abascal. ¿Tienen pensado algún tipo de boicot o van a participar plenamente de la investidura de Pedro Sánchez? ¿Van a votar en contra? ¿No se van a presentar? ¿Va a haber alguna acción por parte de Vox en el Parlamento que muestre su descontento y todo lo que tienen contra Sánchez? Y mi segunda pregunta es, ¿qué mensaje lanzarle a los chavales que durante esta noche y durante 11 noches seguidas están recibiendo palos, están recibiendo gas, están recibiendo todo tipo de ataques por parte de una policía, por el hecho de gritar Viva España, de llevar su bandera, de rezar, de protestar? ¿Qué mensaje mandarle a esos españoles que están día a día, noche a noche recibiendo violencia en Ferraz? Gracias. A todos los jóvenes que están protestando en las calles, jóvenes y mayores, a todas las familias, a todos los ancianos, a todos los jóvenes que están protestando, queremos enviarles nuestro aliento, queremos animarles a resistir, queremos garantizarles nuestra compañía, nuestro respaldo y nuestro respeto y nuestra admiración porque son conscientes de qué es lo que nos estamos jugando en España. Vox va a cumplir con su obligación en las calles, convocando cuando haga falta y otros no cumplan con su obligación y asistiendo a todas las movilizaciones que se convoquen. Va a cumplir con su obligación en los tribunales, defendiendo la legalidad y presentando querellas contra los que están cometiendo delitos. Y Vox va a cumplir también con su obligación en las Cortes Generales, acudiendo a la sesión de investidura, interviniendo y votando en contra, con las dos manos, contra Pedro Sánchez. A la vez que advertimos a la Mesa del Senado que, si tramita la ley de amnistía, presentaremos una querella contra la Mesa. Y también lo mismo vale para la Mesa del Senado. Muchas gracias. Muy buenas, señora Bascal. Miguel Gutiérrez, para El Toro Televisión. Ustedes insisten en que estamos en un momento que no es de los partidos, sino que es de los ciudadanos, de la nación en sí. Pero parece que el Partido Popular solo asiste a aquellos eventos, a aquellas convocatorias que son más suyas. Porque usted, por ejemplo, estuvo en Sol en esa manifestación convocada por el Partido Popular. Pero al Partido Popular no se le ve tan libre para asistir, por ejemplo, a una manifestación convocada por la Fundación de Náez, cercana a ustedes. O, y ya ha ido a mi pregunta, a esta huelga general convocada por Solidaridad, que es un sindicato muy cercano a ustedes también. ¿Qué les diría a los dirigentes del Partido Popular para que no tengan ese complejo a verse más con ustedes en este tipo de convocatorias? Bueno, los complejos no se quitan, por lo visto, de la noche a la mañana. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación. Vamos a respaldar las movilizaciones convocadas por la sociedad civil o por otros partidos, como estamos haciendo. Nos inviten a intervenir o no. De hecho, en la movilización que se produjo en la Plaza de Colón, el Partido Popular estaba invitado a intervenir y declino. Cada uno elige cómo se moviliza. Pero a mí lo que me corresponde es decir qué es lo que ha elegido Vox. Vox ha elegido dar el sí siempre a las movilizaciones y ha elegido la movilización permanente. Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente, en todo lugar y en todo momento. Si estamos ante un golpe de Estado, no es el momento de mirar las diferencias partidarias ni mirar si el que nos acompaña y está a nuestro lado nos cae un poquito mejor o un poquito peor. Si enfrente tenemos a todos los enemigos del orden constitucional de la nación, a todos los enemigos de nuestra patria, pues no es el momento de mirar las diferencias que tenemos con el de al lado. Nosotros lo tenemos muy claro. Nos gustaría que los demás también lo tengan claro y, sobre todo, que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales en las regiones, en las provincias y en los municipios donde no hay una mayoría golpista. Buenas tardes, señora Bascal. Quería preguntarle por esa huelga general convocada por Solidaridad. Me gustaría saber cómo una huelga laboral ayuda a desencayar, digamos, un conflicto que es político y si no cree que esta convocatoria es ilegal, porque, bueno, pues según la normativa laboral, una movilización laboral no puede estar fomentada por motivos políticos. Y también sobre estas concentraciones en Ferraz, me gustaría saber qué le parece que se cuelen grupos ultras con símbolos preconstitucionales o que se canten proclamas a favor de Franco o incluso himnos también del fascismo o del franquismo. Gracias. A nosotros lo que nos parece es que Marlaska va a intentar enturbiar y criminalizar desde el primer momento estas movilizaciones. Lo hizo la primera noche cargando de manera brutal e injustamente y gaseando a los asistentes. Nosotros animamos a todos los españoles a no caer en las provocaciones del Ministerio de Interior y a sostener las movilizaciones pacíficas delante de las sedes del partido golpista. Y no tenemos nada más que decir en relación con esto. Y la primera pregunta tenía que ver con la convocatoria de la huelga por parte del sindicato Solidaridad, convocatoria a la que espero que se sumen otros sindicatos profesionales, sindicatos de funcionarios y muchos españoles. Me pregunta por el hecho de que esta huelga tiene una motivación política y no laboral. No es cierto. Tiene una motivación política, pero también laboral. Y lo político y lo laboral creo que están extremadamente unidos, sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez. Porque, entre otras cosas, se va a condonar la deuda solo a una parte de España, afectando a los trabajadores del resto de nuestra patria. Porque se va a terminar con la caja única de la seguridad social. Y eso es lo que está incluido en el pacto con el partido separatista vasco. Y yo creo que eso tiene consecuencias para todos los trabajadores españoles, que lo van a pagar en forma de deuda y en forma de precariedad. Va a afectar directamente a sus vidas. Entonces, nosotros creemos que estamos ante un golpe de Estado y creemos que estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad. Y, por lo tanto, creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, ¿qué expectativas reales tienen con todas estas manifestaciones que se están produciendo? ¿Si cree realmente que Sánchez podría dar un paso atrás con la amnistía? Y, en segundo lugar, dice que a sus socios le van a exigir esas manifestaciones institucionales. Ya lo han pedido. No sé qué les han dicho hasta el momento, si están por la labor o no. Gracias. Bueno, en relación a las manifestaciones institucionales, mostraron su disposición, pero la sesión de investidura ya se ha convocado y creemos que urge una respuesta y una clarificación y que es urgente convocarlas de manera inmediata para esta misma semana. En cualquier caso, las convoquen o no, la sociedad civil va a manifestarse, va a salir a la calle. Y esta investidura no se va a producir como una investidura más, como si no ocurriera nada. Toda España va a ver, toda Europa va a ver, todo el mundo va a ver lo que significa la investidura de Pedro Sánchez y la gigantesca reacción del pueblo español que se está produciendo. Y la otra cuestión… ¿Perdone que era la primera? Hay muchas personas que preguntan las movilizaciones si sirven para algo. Yo no tengo ninguna duda de que si estas movilizaciones no se hubieran producido, para Sánchez esto sería un paseo militar. Es precisamente lo que desea el Partido Socialista y los golpistas que le acompañan. Que todos callemos, miremos para otro lado, ante una apariencia de legalidad, cuando en realidad estamos ante un golpe de Estado clarísimo que pretende liquidar la Constitución aprobando una ley de amnistía que no cabe en la Constitución. Y eso exige la movilización. Y yo no tengo ninguna duda de que las movilizaciones son útiles y lo han sido siempre. Lo que hay que pensar es de otra forma. ¿Dónde estaríamos si no nos hubiésemos movilizado tantas veces? ¿Qué sería de España? Y yo creo que hoy España, estando mal, no está tan mal como lo estaría si permaneciéramos en nuestras casas. Y yo creo que de eso son conscientes una inmensa mayoría de los españoles que se están echando a la calle a protestar. Y yo espero que sigan haciéndolo. Y espero que sigan haciéndolo incluso después de que se pueda producir una investidura. Vox no va a regresar a la normalidad, como espera quizá el Partido Socialista, que cree que una vez que se produzca la investidura todo el mundo va a volver a sus quehaceres. Vox no va a aceptar esta nueva normalidad. Vox no va a aceptar un gobierno ilegal. Y va a actuar en consecuencia en las calles, en los tribunales y, por supuesto, en los gobiernos que dependen de nosotros. Y eso no se va a olvidar. Van a producirse ecos durante el tiempo que esta legislatura dure, si finalmente Sánchez consigue salirse con la suya y es investido. Mientras tanto, nosotros vamos a acudir mañana, como les he dicho, al Tribunal Supremo para interponer una querella por tres delitos contra Pedro Sánchez y pidiendo la paralización de la investidura.